Hoy es un día muy importante, como bien decías, se está firmando un convenio entre el Ministerio de Economía y Energía de la provincia y la Dirección de Emprendedores, en este caso, con la Universidad Nacional de Cudo en un plan de profesionalización de incubadoras de empresas a lo largo de toda la provincia y también lo que tiene que ver con las escuelas técnicas, donde el objetivo también es crear áreas de emprendedorismo dentro de las escuelas técnicas y hacer una prueba piloto este año con 10 escuelas técnicas y 5 CCT. Lo que estamos buscando es tener mejor nivel, aumentar el nivel de los profesionales que asesoran a los emprendedores en lo que es ese primer paso desde que tienen una idea y lo materializan. El financiamiento de este programa que lleva 6 meses aproximadamente de ejecución, los fondos provienen del Ministerio de Economía. Dentro de la universidad hay una incubadora de empresas que nos llena de orgullo porque no solamente ha habido unas instancias de capacitación muy importantes dentro de esta incubadora, sino que a partir de ella han surgido muchos proyectos que hoy están en el mercado. Y bueno, ustedes saben también que hay una cantidad de jóvenes en la provincia de Mendoza muy interesante, hay una cantidad de universidades en la provincia de Mendoza muy importante y estamos en una etapa muy fuerte desde el punto de vista de lo que es la profesionalización de estas áreas. Entonces lo que hemos firmado hoy acá, estamos en el sexto piso de la Casa de Gobierno y yo agradezco también la presencia de Enrique Baquiel, Ministro de Economía, que ha apoyado fuertemente este proyecto para que avancemos con la universidad en la capacitación de los emprendedores. De manera tal de profesionalizar, ahí hay una cantidad de contenidos que tienen nuestras incubadoras y el área de incubación de la universidad que me parece que es muy interesante para mejorar y calificar el entrenamiento de los emprendedores. Estoy muy agradecido al gobierno de la provincia que nos acompaña en esta iniciativa tan fuerte que tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes, con la ampliación de la matriz y de alguna forma coronar con lo que siempre decimos, ¿no es cierto? De alguna forma ir superando de a poco la pobreza en nuestra querida nación, es justamente con capacitación, con inversión, con construcción de empleo digno.